Este martes, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan se reúne con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca y muchos se preguntan si podrá sobrevivir esta utopía secular creada por los kurdos sirios en una región sumida por las divisiones y sectarismos. Gracias por ver el video.